Nosotros hemos sido destratados por esta operadora, Santa Cruz es la provincia que más ha decaído en la producción, en la desinversión, y esto ha motivado evidentemente no sólo conflicto social permanente, usted es público y notorio eso, con las pérdidas consiguientes que hemos tenido en nuestro presupuesto, el impacto que ha tenido nuestro presupuesto, y obviamente Santa Cruz, igual que Chubut, compartimos la cuenca del Golfo San Jorge, con lo cual hemos tenido en este sentido similares padecimientos, la decisión ha sido la justa en el momento justo, indicado, y a partir de ahora esperamos participar en el proceso de recuperación, juntamente con los actores sociales, con los trabajadores fundamentalmente, con las pymes, con las empresas del sector, pero también, como se ha dicho, con contratistas que no estén en la política de saquear la empresa, sino de colaborar y poner criterios de eficiencia también y de compromiso, para que esos criterios de eficiencia y compromiso puedan redundar en mayores beneficios, no para la provincia y para el país, porque se supone que somos la segunda provincia en producción, no, se supone no, somos la segunda provincia en producción de Argentina en el tema petróleo, sabemos que existen en Santa Cruz yacimientos no convencionales también, y hace falta decisión e inversión. Creo que vamos a la firma de un acuerdo federal hidrocarburífero, que va a contener obviamente las aspiraciones de todos, pero entendemos nosotros, y permítanos en esto, que bueno, son recursos no renovables, los santacruceños hemos dado mucho gas y mucho petróleo al país, hemos sostenido ecuaciones macroeconómicas y creemos en la necesidad de que, a la espera de la diversificación de nuestra matriz energética, como es la inversión en carbón, que se ha hecho en la cuenca carbonífera y la llegada del interconectado, lo que ha dicho el Ministro de Planificación, más las posibilidades a futuro de desarrollo de energía eólica, a través de eso, bueno, esperamos que las demás provincias entiendan y comprendan que necesitamos ponerle valor a nuestros recursos. Es difícil, yo lo decía a un colega anteriormente, ponernos de acuerdo provincias cuando hay una transnacional al frente, y que cuando discutíamos en Santa Cruz, invertía en Neuquén, cuando discutíamos en Neuquén, invertía en Chubut y así sucesivamente. Obviamente la decisión estratégica del Gobierno Nacional de poner en línea la voluntad de los estados federales, productor de hidrocarburos y la de la Presidenta ha sido, en este caso, fundamental. Y la tarea que hizo la intervención ha sido rápida, eficaz, concreta, y evidentemente ha traído resultados ya en el corto plazo.